Soy Padrecio Sánchez y estudié Económicas en la Universidad de Vigo. Lo que me vincula a la Universidad de Vigo es que además de ser profesor en el campus dorense, en estos momentos estamos llevando a cabo un proyecto de programa de formación de posgrado, que es un máster en Gestión Deportiva, para todos aquellos titulados en este ámbito que quieran formarse en ámbitos específicos de gestión, de emprendimiento, de proyectos, y es una cosa que nos hace mucha ilusión. Para mí la actitud de Vigo es, en primer lugar, ser universitario, lo que implica mucho más que estudiar una carrera o adquirir unos conocimientos, es formarse como persona, es adquirir unas experiencias de las cuales te vas a servir a lo largo de toda tu vida, y además si esto lo tienes, tienes la posibilidad de hacerlo en un sitio tan estupendo como es Vigo, Orense, Pontevedra, pues no hay mejor elección.